Señores, le seguimos llevando incidencias de lo que va a ocurrir durante toda esta semana en este centro de conversiones de Las Vegas, Nevada. Este es el centro de prensa. El centro de prensa que como ustedes pueden notar está completamente vacío, un par de personas solamente. Esto va a estar completamente abarrotado. Aquí va a haber que hacer filas probablemente, turnos para poder utilizar todas las computadoras, todos los cables, el internet que va a estar aquí disponible. Si se fijan en la parte de afuera tenemos salones, son como unos lounge, donde también hay unos lockers para cargar los celulares de los periodistas que van a estar cubriendo este evento. Se calcula más de 4.000 periodistas que van a estar aquí compartiendo con nosotros y entre ellos estar aquí almuerzo de negocio llevando las incidencias para ustedes. Bueno, y estas son de las amenidades, de las facilidades que el centro de convenciones de Las Vegas le tiene a sus periodistas. Fíjense, es un locker de carga para poner tu tableta, tu teléfono inteligente. Lo primero que haces es que eliges el locker que está vacante, todos los que están en azul están vacantes, digitas un pin de cuatro números, aquí lo vuelves y digitas el pin de cuatro números, lo confirmas y el locker abre. Tiene tres cables, un cable para lighting para Apple, uno Type-C y otro micro USB. Inmediatamente conectes el dispositivo y cierres, él se va a poner en color rojo como el que está arriba. Imaginen que ya el de arriba lo queremos sacar, venimos al locker 1, ponemos nuestro pin, ¡Voilá! Ya tenemos inmediatamente nuestro celular en la mano.